Estamos ya muy cerca de comenzar lo que es la demostración dinámica sobre pulverizaciones. Raúl, ¿cómo te va? Buen día, Alfredo. ¿Hoy vas de peón? Hoy estoy de conductor de máquina. Si no lo veis, lo mejor hago. ¿Lo hiciste siempre? Lo hice siempre, la experiencia. La experiencia de aquel viejo de arrastre. Del 445. ¿Te acordás? Bueno, Raúl, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está la empresa hoy de Manvir? Bueno, la empresa de fumigaciones, todos somos fumigadores hoy, entonces pasó a ser como un kiosquito. Bueno, qué sé yo, dentro de lo que hay, de lo que está, de las condiciones, de lo que pasa en el país, estamos peleándola. Bueno, pero se ha perfeccionado mucho con el tema de que hoy no cualquiera se sube, por eso te digo que no todos son fumigadores. No, bueno, acá en Saladillo, de alguna manera, se está trabajando un poco para que la gente se perfeccione, los operarios entiendan del tema, y bueno, y esto vaya mejorando sin que haya problemas, de alguna manera, ¿no? Sí, 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 con los cursos, que aparte ustedes colaboran con esos cursos. Sí, sí, colaboramos en todo lo que podemos, porque de alguna manera creo que es nuestra fuente de vida y hay que defenderla, o sea que tenemos que tratar de que todo el mundo haga las cosas bien, como para que no se hable tan mal de nosotros. ¿Dieron motivo algunos? ¿Dieron motivos para que se hable mal? Sí, vamos a decir que dimos motivos, vamos a decir que dimos motivos, pero bueno, estamos trabajando para no darlos. Hoy estaba mirando, me estaban comentando que, hablando de las fumigaciones, en Uruguay, en Alemania, detectaron el resto de glifosatos en miel de abejas que habían consumido flores de un calito. Sí, bueno, puede ser, la verdad que no, 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 en eso. ¿Qué tema? ¿Qué tema que no se puede convivir? Sí, pero hay que tratar de convivir, creo que no queda otra, como hacemos. ¿Vos habías diseñado un mapa, una vuelta para eso? Sí, exactamente. ¿Eh? Sí, la idea era ponernos de acuerdo con los apicultores para que ellos de alguna manera, bueno, no tuviesen problemas ni mortalidad, especialmente con lo que son los insecticidas. Yo lo del glifosato, no sé, tengo mis dudas, no creo que pueda haber residuo o resto del glifosato, pero bueno, no sé de dónde sale esa fuente, no sé de dónde sale esa fuente, no sé si es.